Una troca con placas de tejas, temprano su cajón agarró Este señor tenía un objetivo, y una yegua de adentro sacó Salió de la subasta selecta, de ruidoso a odesas se enfiló Para el old American la yegua, diariamente se veía entrenar En la tarde de eliminatorias, de sus manos se fue a lesionar La operaron y el médico dijo, que ya nunca volvería a jugar A la narreola brinco esa orden, también el chanejo su pastor Ese día les rompería su meiden, y sin dar muestras de algún dolor Ay los hipodromos se acabaron, la rubí va por algo mejor Después de dos intentos erróneos, la rubí revancha les pidió La uña de gato se hizo la sorda, del mapa se desapareció Después dos abiertas la lazana, demostrando que ya se agarró Ahí le va compa Alan, compa Chalucas, puro Chihuahua y Sonora Y pura cualga tres amigos ¡Ay Amalia! Destronó fácil a la duquesa, de lo ligero de la nación A la mejor yegua de Chicago, también la trae en la colección En Georgia boqueteó a la pantera, de cuadra nueva generación Llegaron al carril ojo de agua, cinco puertas iban a tronar Puras damas en setenta y cinco, un campeonato se iba a jugar Confiada en las dos manos del seco, y juntos se fueron a cobrar Cuadra tres amigos en Odesa, bien cuidada está por Ismael El prestigio nunca llega solo, pregúntenselo a Omar y a Manuel Alan, Chalucas, Víctor y Mauro, son los que reparten el pastel Los que querían quitarle el reinado, con las ganas se van a quedar Pues la rubi del compita Alan, la lumbre le supo disipar Al veintitrés esperen su cría, el legado no va a terminar